...a plan de incentivo, en la necesidad más I, P y P. Lo veréis, lo reconoceréis por esta foto. Hay dos parejas, una silueta y otra es el color. Uno son los que están y otro los que van a... ...que se dan de esto. Es interesante saberlo ya por dos motivos. Primero para enterarte tú y saber lo que tienes que hacer. Y yo recomendaría incorporar esta información a las personas que le presentamos. Si tú le dices a esas personas que en este periodo va a ganar 67.000 euros... ...bueno, empezamos con los nuevos 9%. El que desde que firmó el contrato hasta hoy no ha llegado al 9% nunca. Esa es su primera meta. El que haya sido 9% antes ya no le puede tirar al 9, tiene que tirar al 12. Entonces, yo sé que Salvador no ha llegado nunca al 9, ha llegado al 6... ...su objetivo es el 9%. El que no haya llegado al 9, su primer objetivo es el 9%. Para... y entonces cobra doble bono. Doble bono. Eso está fuera de... Doble bono. Un 9% más o menos puede ser unos 150 euros... ...o con el doble bono, 300 euros. Para cobrar ese doble bono, tiene que tener mínimo 3 patas calificadas. 3 patas al 3%. Aunque tenga 10 patas, pero tiene que tener mínimo 3 patas calificadas al 3%. Y el resto está llegado a los 1.200 puntos, pues lo acepto. Entonces, el 9% para nuevos se cobra dos veces. Solo se puede cobrar dos veces. Y son dos meses consecutivos. Si tú en el mes de septiembre estás al 9% con 3 patas al 3... ...y en octubre estás al 9% con 3 patas al 3... ...cobra dos veces el doble bono. ¿Vale? Si tú en septiembre estás al 9%, en octubre no estás al 9%... ...y en noviembre sí estás al 9%, el segundo ya no lo cobras. Tiene que ser consecutivo. Y no tienes que empezar en septiembre. Puede empezar en octubre, no bien, cuando empieces. ¿Vale? Pero tienen que ser los dos veces consecutivos. Si no son consecutivos, ya tienes que esperar al 12%. Sería tu próximo objetivo. El 12%. ¿Vale? ¿Se ha entendido eso? Sí. Entonces, requisito mínimo 100 puntos personales y 3 patitas al 3%. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, tener 3 patas. Objetivo número 1, tener 3 patas. Mínimo 3 patas. Para estar al menos. Porque tú puedes estar al 9 sin 3 patas, pero yo no cobro el doble bono. Entonces, vamos a llegar al 9 con 3 patas. Entonces, si no tienes las 3 patas, que tienes 1 o tienes 2, o buscar de la 3ª, para empezar. ¿Vale? Eso es lo primero que tienes. Es tener las 3 patas. Bien. Siguiente paso que hay allí, que nos va a durar 2 o 3 años, más años, mucho tiempo. ¿Ves? Aquí veis el P1, PI1, PI2, PI3, PI4, PI5. Son periodos de ingresos, PI1, periodos de ingresos. 1, periodos de ingresos 2, periodos de ingresos 3, periodos de ingresos 4, PI5 y periodos de ingresos 5. Bien. Empezamos por el 1. El PI1 dura 6 meses. O sea, durante 6 meses, tú vas a cobrar máximo 3 bonificaciones, que son o de 100 puntos, o de 100 euros, o de 200 euros, o de 300 euros, o de 500 euros, o de 1000 euros. ¿Vale? ¿Se entiende eso? O sea, durante 6 meses, tú vas a cobrar máximo 3. Pueden ser seguidos o externos. Puedes cobrar un mes sí, otro mes no, un mes sí, otro no. ¿Cierto? Entonces. Esto es diferente a lo que has dicho del 9%. Sí, eso del 9% al 9%. Entonces esto lleva del 12 al 21%. Y a platino juntado. ¿Vale? Entonces. Vamos a empezar en septiembre. Vamos a suponer que en septiembre ya calificas primera vez el 12%. Hay aquí dos 12% posibles. O el 12%, que hayas tenido otra vez que un 12%, no importa. Tú empiezas desde el 12%. Ahora, si eres nuevo, es uno de los requisitos diferentes que si eres repetido el 12%. O sea, no se mira, entre los que estamos aquí, como ningún hemos sido latino fundador, no se mira en los pines que hayas tenido anteriormente. Si has estado en el 18%, no pasa nada. Tú puedes empezar a cobrar desde el 12%. Lo que no puede dar el 9% porque ya fuiste. Pero el 12% sí puede, desde el 12%. O desde el 15% o desde el 18%. Da igual. Tú puedes empezar el P1 del 12 al 15, el 18 al 21. En cualquiera de esos tú puedes empezar a cobrar ya el primero. Ya depende de donde arranque. ¿Vale? Bien, entonces, en septiembre, llegamos al 12%. Los nuevos 12%, requisitos, 100 puntos personales y 3 patas al 3%. Y 2.400 puntos en total. Si eres ya un 12% repetidor, que ya fuiste alguna vez, pues 100 puntos personales y 3 patas al 6%. Si tú eres repetidor y tienes una pata al 6, otra pata al 6 y otra pata al 3, no cobran. ¿Y una pata al 6? Sí cobran. Mínimo son tres patas al 6. ¿Se entiende eso? Sí. Llega un mes y con esa calificación y te pagan 100 euros. ¿Aparte de...? 100 euros aparte de lo que te pagan normalmente. Aquí yo tengo ajustado más o menos con un 12% serían unos 300 euros. Más 100 serían 400 euros. ¿De acuerdo? Siguiente mes. Puede repetir 12% o puede ser 15% o puede ser 18% o puede ser 21%. Esto da igual. O sea, dentro de todo esto, veis que el P1 abarca a todos estos niveles. ¿Ves? Por eso está la escalera aquí. Todos estos niveles abarcan. Tú puedes entrar en el P1 desde cualquier nivel. Puede estar al 12, subir al 15 y bajar al 12. Entonces, pagan igual. Puedes subir o bajar. Ahora, si bajas al 9 ya no te pagan. Al 12 sí. ¿Vale? Entonces. Para pasar al siguiente nivel, que pone el 15%, que es el P2, ¿vale? Tiene, pasas, o cuando hayas cobrado 3 bonos, por el máximo 3 bonos, o cuando hayas pasado 6 de 6. Lo que ocurra antes. ¿Vale? Para pasar al P2, tú no puedes pasar con el 12. Tienes que pasar mínimo al 15. ¿Entiendes? ¿Qué? O sea, si tú llegas los 6 meses al 12% y no llegas al 15, hay meses 0, 0, que no cobras, no cobras, no cobras, pero igual. No cobras, pero tampoco pasa el P2. No te van pasando meses del P2. Tú empiezas el P2 cuando cobras el primer vuelo del P2. Puedes pasar 3 meses que no cobras. Y al cuarto mes empieza el P2 porque ha llegado al 100%. ¿Se entiende eso? En el P2, exactamente igual. Puede entrar al 15, luego puede llegar al 18, llegar al 21, agarrar al 15. ¿Mientras que no tengas esas patas? Mientras esté encima del 15, es correcto. Ahora, veis que ya aquí el 12% ya no entra aquí en el 15, ya no entra. Pero el 18 sí y el 21 sí. En el P2 entran los 3. Y este ya no entra, ¿no? Se queda por arriba. Cuando se queda por arriba, porque ya un 12% no puede cobrar el P2. Aquí dura 12 meses. Ese periodo dura 12 meses y puedes cobrar máximo 6 bonos. El mes que no cobras bonos, cobras tu PIN normal sin bonos. No es que no cobras nada, sino que cobras el PIN normal. Bien, pasamos para pasar al PI3, ya tiene que ser mínimo 18%. ¿De acuerdo? La misma que de la otra medida. Puede pasar varios meses que no califica el 18, no pasa nada. El primer mes que califica el 18, ya empieza a cobrar el PI3. Que son 12 meses, máximo 6 pagos. ¿Vale? También puede oscilar. Puede estar al 18, puede estar al 21. En el PI3. ¿Vale? Y pasamos al PI4. Que son 2 años, 24 meses. Y máximo que cobra 12. Y aquí solo entran platas. Los P2 son plata. Aquí ya no entran ni 18, ni 15, ni 12. Solamente entran 21%. Aquí es donde empieza la pasta gansa, porque son 500 euros. Más al mes. Si un plata gana uno a media de 2.000 euros, pasaría a cobrar 2.500. Pero la pasta gansa está en el PI5. Que son ya Q12. Q12 ese es un 21% es un platino fundador. Un Q12 es un platino fundador. ¿Qué cobra? El platino más 1.000 euros mensuales. Sin límite de pagos. O sea, un mes detrás de otro 1.000 euros. Un mes. O sea, estamos hablando de casi 4.000 euros mensuales. Porque un platino fundador está en 2.700, 3.000 euros. Más 1.000 euros son 4.000 euros. ¿Vale? O sea, hay un montón de dinero. Pregunta sobre lo que explico hasta ahora. ¿Se ha quedado claro? Han dicho que eso abarca 3 años, creo. Depende. Lo interesante es llegar antes, lo antes posible al PI5. Eso es lo interesante. Tú puedes alargar eso o reducirlo todo lo que tú quieras. Por ejemplo, tú puedes estar, en vez de estar 6 meses en el PI1, puedes estar 3 meses. Apenas corres los 3 meses, pasa al PI2. En el PI2 te puedes tirar o 12 meses o 6 meses. Si te tiras 6 meses, cobrando, porque estás cobrando, pasa al PI3, que también son 6 meses. Y pasa a este, en vez de 24 meses, te tiras 12 meses. Y ya pasa al PI5, que ya no tiene límite de tiempo. Objetivo es llegar al PI5 lo antes posible. ¿Se ha entendido? Hombre, si tú a curas 6 meses arriba, 12 meses aquí, 12 meses aquí, me quito otro mes aquí, voy a tener aquí 2 años, 3 años, 4 años y medio. Para llegar al PI5. Cuando puedes hacerlo en, mira, un año, 2 años y 3 meses. Ahora, también puedes acelerarlo todavía más. Todavía más. No tienes por qué... Vamos a ver. Fíjate tú, si tú te tiras, mira, un mes al 12, un mes al 15, un mes al 18, tú puedes terminar el PI1 al 18%. Y empezar el PI2 al 21%. ¿Se entienden? Y tú puedes estar cobrando al 21%, pues el PI2, PI3 y PI4. Cobrando el 21% con 500 euros más al mes. Todas esas meses. Todas esas meses. Pero puede ir más rápido todavía. Porque cuando está el PI2, aquí sería el platino, ¿vale? Puede llegar al PI2 en platino. Y ya al PI3, ya no sería PI3 porque en el platino fundador pasaría directamente al PI5. O sea, esto es cada uno... Es que hay tantas combinaciones que es imposible. Simplemente tener en cuenta cómo se puede ir jugando con todo esto. ¿Vale? Simplemente sabiendo cómo funciona el cuadrante este, es fácil llevarlo en lo que hace. ¿Vale? 15% sabe que tiene que hacer 100 puntos mínimos personales, un 9, un 6, un 6. No quiere decir que tenga 3 patas. Puede tener un 9, un 6, un 6, luego tener 3 patas al 3% y 5 patas que hagan 100 puntos. Pero puede tener 10 patas, pero tiene que tener 3 calificadas mínimo con eso. ¿Vale? Porque si no, no suman los 4.000 puntos. Si tú pones un 9% que son 1.200, más 1.200 son 2.400, más 100, 2.500, hasta 4.000 te faltan puntos. O sea, son lo mínimo. Los otros puntos los tendrás en otras patas o harás tú más de 100 puntos personales. O a estas patas no serán uno de qué lado, serán un 9 alto, un 6 alto. ¿Vale? ¿Se entiende eso o no? Perfecto. Perfecto. Entonces, yo he hecho ejemplos aquí. Pero siendo lento y al mínimo. O sea, en el PI1 hacemos un mes, bueno, dentro de... Es que aquí es que me equivoco, he metido el 9% en el PI1 que no es ese. Pero bueno, lo quitamos ese. En el PI1, dos meses al 12%, un mes al 15% y he puesto otros tres meses al 12% pero sin tener esas patas. O sea, que estás tirado seis meses en el PI1 cobrando dos veces al 12% con los 100 euros de bonificación, un mes al 15% con los 200 euros y luego tres meses al 12% sin bonificación. Total, 2.900 euros, que será una medida de unos 500 euros en el PI2, que será una medida de unos 500 euros mensuales, también, ¿no? Y luego tres meses al 12% sin bono y tres meses al 15% sin bono, 11.500 euros. ¿Está bien? En el PI3 he puesto dos meses al 18 con bono, tres meses al 18 con bono y un mes al 21 con bono. Tres meses al 15 sin bono, tres meses al 18 sin bono, 13.400 euros. Y luego puesto, en el PI4, dos meses… En el PI4 he puesto dos meses al 16.000 euros, no, no, pero 3 meses al 19.000 euros. PES4… Seis meses al 21 con bono, tres meses al 18 y otros tres meses al 21 sin bono. Total, 67.400 euros mensuales. Sin llegar al PI5, en el PI4, ¿vale? Hemos estado 12 meses al 21, 12 meses al 21, con su porno, 6 meses al 18, que ya no viene a uno, porque no entra dentro, y 6 meses al 21, sin bono, 48.600 años. Total, 67.400 años. Una pregunta, lo que has dicho del proceso desde... Son ejemplos que pueden ser cualquiera. Pero es la misma persona, todo eso. Sí, sí, la misma persona. O sea, no son patas. O sea, yo estaba diciendo, pero ya no es tan difícil. No. No es tan difícil porque no son patas tan complicadas. O sea, no está diciendo que en el platino le hagan 15 y 18. No, no, al 9%. Que te la pasen. Tú puedes tener en pedo 6 patas 9. O 5 patas 9, o 1 pata 12, 2 patas 9, 3 patas 6, 2 patas 3. No, 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 no. Hombre, es muy fácil tener patas más chicas que patas más grandes. Por eso te las ponen, chicas, tanto. Mira, es que tú tienes el Q12. Es que incluso ahí veo... Q12 con patas 9. Que eso, que eso te la les ponen. Pero lo que es lo bueno es que nosotros, mientras estamos trabajando en nosotros, literargo y etcétera, etcétera, y entonces estamos creando una estructura sólida. Claro. Eso nos va a permitir eso. Tú puedes empezar a montar 6, 8, 10 patas para llegar al 21 y entras directamente en el PI4. Te pasa el PI1, el PI2 y el PI3. Empiezas en el 4 directamente. Que no tienes que empezar en el PI1. En el PI1 puedes empezar en el PI2, en el PI3 o en el PI4. Mucho que te respeten los más. En el PI5 solo pueden entrar los platinos fundadores. Los que hayan sido platinos fundadores el año pasado. Pero aquí en Granada no lo fuimos el año pasado latinos fundadores, entonces tenemos que entrar en lo otro. Del PI1 al PI4. ¿Se ha entendido? Muy bien, muchas gracias. ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos!